A las 8 de la noche, este martes, usted tiene una cita con Televisora del Sur y el programa Tras las Huellas de la Historia. Don Roy Mora es el invitado de este 27 de junio, hombre nacido en San Isidro del General en 1944 y que tiene entre sus recuerdos la etapa de juventud. Me divertí mucho, me divertí muchísimo. Correcto. En el colegio, del colegio pasaba a lo que era la piscina del Prado, me interesaba muchísimo, me gustaba mucho la natación, siempre fui muy deportista, actividades deportivas que combiné con la natación, con el running, el atletismo en general, también el tomar fotografías, todo ese montón de cosas me ha gustado. En aquellos tiempos era más difícil porque no había acceso a mucha cámara, pero siempre vivimos algo. Me gustaba bailar en el famoso salón del Prado, ahí hacíamos las famosas finales de año. La juventud también le dejó muchas anécdotas. Andábamos, como quien dice, robando guavas, ¿verdad? Ahí por lo que es el imbu, y al final del estadio. Y me vine de un árbol, se me quebró una rama, ¿verdad? Y caí y me quebré la pierna izquierda. Entonces eso de ahí me impidió seguir yendo al colegio. No terminé ahí, perdí, perdí el año, ese año ahí. Un hombre siempre trabajador. Bueno, en el Banco Nacional inicié mi carrera laboral, ¿verdad? Estuve del 64 hasta el 70 ahí en San Isidro, como auxiliar de campo en la Junta Rural, ¿verdad? Y después de ahí vieron un potencial en mí, en mi persona, tal vez buena redacción, buena ortografía, y me nombraron asistente del delegado. Entonces me echaron, como decimos, el churuco de redactar las actas. Y tenían que ser muy buena redacción, con buena ortografía. Ahí del Banco Nacional. Sí, del Banco Nacional, ahí estuve por un tiempo. O sea, salí de auxiliar de campo a ser asistente del delegado. Viva este relato de Don Roy Mora este martes 27 de junio a las 8 de la noche y el próximo sábado 1 de julio a las 11 de la mañana por Televisora del Sur, canal 42.3 en señal abierta, sistemas de cable y plataformas digitales. ¡Gracias! ¡Gracias!